Llegué a este colegio divino maestro con una ilusión de unión. Me habéis recibido con los brazos abiertos, tanto los compañeros, los maestros y directiva. Ahora, por motivos personales, me toca pedirme que no pueda salir con mi curso. Hoy terminó el curso. Lo único que llevo en mi mente y corazón son recuerdos y sentimientos, Dolores, me enseñaste a ser buena, a ser responsable y de ti en mi punto de vista, aunque yo siempre he tenido miedo, pero al final lo he logrado. Seis, la de Claudia, Pablo, Alejandro, Inua, Víctor, Tintia, Andrea, Laura, Eva, Sebi y Alejandro, Raúl. Nunca he tenido valor de decir que quiero mucho, así que se me ponía un nudo en la garganta. No quiero que me salga lágrima, pero aparte de los años de locura con los compañeros, he sido años de sentimientos, sin importarme si es justo o no. Me he despedido con un adiós y no con una hasta luego, pero con la ilusión que nos troco con mi, con mi nos volveremos a cruzar. Adiós, Dolores, adiós, compadre. Un aplauso para Madalena, un aplauso para esos chicos, esos compañeros suyos, un aplauso. Uy, qué sosos, pero venga a darle un... ¡Viva Madalena! Y una ola para Madalena, a ver cómo hacéis la ola para Madalena. La ola para Madalena, ¿no sabéis hacerla? ¡No sabéis hacerla! ¡Pues venga! ¡Eh, oe! ¡Eh, ola!